Te traigo guajira Yo soy el vago número uno Ella dice que yo soy el vago número uno Que le pregunte a Barreto cuando canto un somontudo Que le pregunte a Barreto cuando canto un somontudo Te traigo guajira Rico de sabor y alegría Te traigo guajira Rico de sabor y alegría A ver Que le pregunte a Barreto cuando canto un somontudo Que le pregunte a Barreto cuando canto un somontudo Que le pregunte a Barreto cuando canto un somontudo Que le pregunte a Barreto cuando canto un somontudo Porque le pregunte a Barreto cuando canto un somontudo